¿Qué es lo que pone aquí? El sedentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual no podemos estar en otro sitio. Santa Cruz de Tenerife, esta es la calle, os lo voy a mostrar, como atropella el coche. La calle, Elio de Oro, Rodríguez González, y ¿qué es lo que hay? El campo de fútbol que está aquí abajo, ahí está el campo de fútbol. Bueno, vamos a ir a tomar un tecito. Bueno, hoy ya sabéis que éste no va a tragar perras, pero bueno, si queréis verlo bien, y si no, también. Vamos a ver, aquí un barcito, gracioso. Hombre, si está aquí mi amigo Martín. Martín, ¿cómo estás? ¿Estás bien la cosa? Me alegro verte, hombre. ¿Qué tal? Ya lo veis, estoy tratando de, bueno, tengo aquí un libro de cocina, muy bueno, y tengo también lo que es... Pero vamos a empezar por ejemplo, Martín, que yo te conozco, pero la gente no. Entonces dime, tú te llamas Martín, y eres cocinero de... Primera. De primera. ¿De qué tipo de comida? Algún cocina, algo cocina internacional, cocina cazolana. La antigua, la antigua, o sea, carne, pescado, guiso, de todo tipo y tal, ¿no? Cocina italiana, algo cuatro cocina, algo en la cocina. Vale, Martín, se me ha olvidado que antes te lo dije y te lo vuelvo a decir ahora. Vamos a grabar un vídeo para subirlo a mi canal de YouTube, ya sabes que es mi canal de Roberto Bravo, y ahora que te hago la pregunta a rigor, ¿autorizas a que yo suba este vídeo y que sea expuesto en YouTube? Sí. Autoriza, sí, autorizo, exactamente. Muy bien, gracias Martín. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Me había dicho que desde la semana. Espérate un momento, antes de empezar, quiero saber un poquito algo más de ti. Tú eres español, evidentemente. ¿De qué zona? Tú lo que no quieres contestar me dices, no voy a responder esa pregunta y lo dejamos a ir. ¿De qué zona? De cada hombre es de catalán, pero catalán es de ahón. Ah, ¿se queda en catalán? Ven, vale, de acuerdo. No, vamos a hacer más comentarios porque ya bastante lío, jaleo tienen en Cataluña como va a ser en Cataluña. Y, ¿tienes algún mote o algo? Simplemente llaman Martín. Martín el hippie. Martín el hippie, ¿no? Ya me imagino, supongo, por los pelos, ¿no? Sí. A ver, a ver, enséllame los pelos, date la vuelta un poquillo, que mira. A ver, que veamos. Joder, macho. ¿Cuánto tiempo? Madre mía, qué barbaridad. Martín, ¿cuánto tiempo llevas sin cortarte el pelo? Que tú te recuerdes. Yo me recuerdo... ¿10 años? Más, un poquito más. Más de 10 años, ¿no? Sí, siempre he llevado el pelo largo, desde que tengo un rato, desde que tenía 16 años. Sí. ¿Te ha gustado ya el pelo largo, no? Me he cortado dos veces, dos veces me he cortado el pelo, me he cortado muy feo y me lo vuelvo a cortar más. Espérate, que voy a echarle el azúcar, por lo menos, para que se vaya a ir soliendo. Ahí está. Yo la quería en un momento. Bueno, Martín. Y entonces, Martín el hippie, ¿te llaman tus amigos o lo que sea, no? Sí. ¿O te conocen por ese nombre? Me conocen por ese nombre. Vale, Martín eres cocinero. Soy cocinero. Vale. ¿Has trabajado en un restaurante que podamos reseñar? ¿O siempre ha sido una cosa así, un poco...? No, siempre he trabajado en un restaurante de un tenedor de oro máximo lujo, en Casta de Fe. Ya. ¿Se puede decir el nombre o no? Sí. Nautic. El Nautic. Nautic de Casta de Fe. ¿Y estaba en la guía Michelin, por casualidad, o...? Es un tenedor de oro, está por encima de la Michelin. Un tenedor de oro, jamás se me había llevado a ese tema. Vale, muy bien. Tengo aquí donde yo trabajé, estoy trabajando, me llamó la empresa, esta señora me llamó donde yo trabajé, en 1990.